Y en la encuesta de percepción ciudadana realizada por Medellín como vamos, también se conoció lo que los ciudadanos le piden al próximo alcalde de la capital antioqueña. El acceso al empleo y a la educación son algunos de los temas que más preocupan a los medellinenses. Ciudad Deseada es un ejercicio que realiza Medellín como vamos para conocer las propuestas ciudadanas para el próximo gobernante local. El 45% de los encuestados aseguró que es necesario aumentar la capacitación para el empleo de los jóvenes que viven en las zonas más vulnerables de Medellín. Incentivar el empleo a todos los jóvenes que están saliendo de las universidades, que no tienen experiencia, para que nos puedan abrir esas puertas al mundo laboral y profesional. Pues yo le pediría acceso a la salud y que nos diera más empleo, generara más empleo en la ciudad. Asimismo el 35% manifiesta que es necesario fortalecer los programas en progresa extrema para atender a la población más vulnerable. El centro de Medellín es hermoso, pero si el alcalde no pone la mano a tanta mendicidad y a todos esos habitantes de la calle no hay nada. Y es que el desarrollo económico, aumentar la oferta de viviendas y como las alternativas de financiamiento para acceder a la educación superior también son las principales propuestas ciudadanas. Las condiciones económicas de la ciudad, las oportunidades de empleo, de emprendimiento y también la percepción sobre el futuro económico de la ciudad. Esas son las más importantes aunadas a las relacionadas con todo lo ambiental. Los tres aspectos más importantes por los que un ciudadano votaría por el nuevo gobierno, según Medellín como vamos, son desarrollar estrategias de lucha contra la corrupción, dar continuidad a los programas más importantes de ciudad y fomentar la participación ciudadana.